Sin embargo, vamos a ver cómo hablamos de los que nos visan a su ciudad, o, que son los antiguos que nos visitan a la ciudad, y las que nos apoyan a la ciudad de Macedonia. Las que nos han hecho en los que nos convienen, las que nos vengan a mano de la ciudad, las que nos ven éstamos en las drogas, y, desde laシortalidad, o algo que la gente nos va a hacer es resistir a la ciudad, y la gente en la ciudad de Macedonia, y que no les hayamos en la ciudad de Macedonia. Y bueno ya que en Sopater, Pirro y Choco, ochantía ya verea. No Aristarco o Iván Segundo, pobis de Salónica, gallos pobis de Erbe, Timoteo, y vantíquico y vantrófimo pobis Asia. Y es bueno que es que hachto o techichiatos troas. Hijo a diopano kilvitonali, moco atlashkali ten amokipia atlasumabalistli, o te kiske Filippos, o te apanoke, ibanitech maquili tonali, o te kimaxit dos troas. Ompote mocahke chikome tonali. Ompote mocahke chikome tonali, o te moluchouka atikseloskin tlashkali. Pablo, pejikin tlapo vía, jazki mostlapa, i kino no kivoyakili ten otlapo asto tlashkujuvak. O katka miak tlavilti ahko pankalku kano ti olochitoya. Setelpo chlito ka eutiko, o yeto yeitechkaltlachialoyan, o kohkochchmikiaya. Ikan Pablo miakotlapovaya, yokitlanki kochmikilisli. O uetziko tlalpa o valeiwaka yikaltepanku, iban o kajko kuito yo meki. Pablo ipanomopacho, o kina palo. Amo shimon mahtikan. Yo lili skipia! O kseh potlehkuk, o kishelo otlashkali otlakwa, iban o kotlapuha hasta otlaneziko. Ikko no kiski. Yefan o kivikake yol tokuntelpochli, miakomo yol chikake.